¿Qué es el tema de la educación? Luego, todo lo que hay que hacer es crear, todo lo que hay que hacer, perdón, es dejar eso de lado y montarnos en un proyecto educativo, donde no se puede, repito, como lo dije temprano, menospreciar a Simón Rodríguez, que hasta Simón Rodríguez dijo cosas interesantes que nunca se tomaron en cuenta. Por supuesto, Luis Beltrán Prieto Figueroa y a otros personajes. Venezuela tiene hombres muy valiosos y grandes conocedores de la educación. Yo no sé de qué lado están ahora muchos de ellos, pero estoy seguro que si el país lo necesita, brindarán su mejor talento, como el profesor esté, esté donde esté. Rómulo Betancur, y creo que hasta Pérez Jiménez lo hizo, trajeron maestros, importaron maestros y le dieron una gran calidad a la educación. Chile fue una cantera de profesores para Venezuela. Bueno, ahí está Chile todavía y creo que no ha bajado su nivel, pero también está Japón, pero también está la tecnología. ¿Qué vamos a hacer con los profesores? ¿Los vamos a votar? ¡No! Los vamos a poner a estudiar. Usted da clase en un liceo, usted tiene un grupo de alumnos y de salones asignados, usted sigue ahí. Pero usted ahora es como una especie de monitor, porque el profesor es un plasma que va a sustituir al pizarrón, donde a usted le van a dar una clase magistral. Muy probablemente una clase llena de imágenes. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes ahora son kinesiodependientes. No les gusta agarrar un libro, no se acostumbraron, no lo saben hacer, no les provoca, les fastidia, les aburre. Pero le encanta una imagen y le encanta un video. Entonces, vamos a darle imágenes, vamos a darle video y vamos a educarlos. Yo no sé si a usted le ocurre, pero yo agarro el History Channel, National Geographic, y yo paso por casualidad por uno de esos canales. Y está una hormiga lavando la ropa y me quedo como un pendejo dos horas viendo aquello. Me importa, hacen que me importe. Yo estoy seguro que lo que yo aprendo ahí es mucho mejor de todo lo que me hayan enseñado a mí en zoología. De manera que sí tenemos nosotros cómo resolver el problema de nuestros hijos. Se me olvidó poner la alarma, así que no sé cuánto irá a durar esto. El problema de la educación de nuestros hijos y de nuestros adultos, porque ese es el otro tema. Muchísimos adultos van a necesitar, van a requerir y tienen todo el derecho a una educación, a una buena educación. Yo no sé qué va a pasar con los médicos pretaporte, esos que gradúan en tres años, pero por lo menos pueden ser muy buenos enfermeros, creo, quiero pensar. Y mientras hacen su trabajo de enfermeros para que sigan ganando el sustento, pueden estudiar medicina en serio, la medicina de verdad, ¿verdad? Porque todavía quedan hombres como Nicolás Bianco allí en Venezuela para nombrar uno solo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos pensar que la educación nuestra se puede reactivar? E insisto, la educación nuestra, y valga la redundancia, nuestra de nosotros no es la educación que le sirve a los finlandeses ni a los argentinos. Es la de nosotros, la que nos sirve a nosotros, las carreras que en nuestro país van a tener futuro y vida. ¿Me entiendes? O los abogados aprenden a ponerse un casquito y meterse en una obra metalúrgica, ¿verdad? O vemos cómo hacemos para que no siga saliendo tanto abogado y no tengo nada contra los abogados. Pero es una manera de decirle que nosotros tenemos que orientar el país hacia lo que el país va. Un intelectual amigo mío, que no lo voy a nombrar porque a lo mejor no quiere oírse en mis labios, decían, no puede ser que los colombianos sepan perfectamente todos los pasos de la industria del café y un venezolano no sabe absolutamente nada de petróleo. Un venezolano no tiene ni idea de lo que es un crudo pesado. Hay gente que cree que un barril de petróleo es un barril, un barril. No entiende que esa es una medida. Que un barril de petróleo es lo mismo que un vaso de agua, que es una medida. Por eso se puede decir un vaso de agua y un barril de petróleo en castellano. Volver a hablar castellano, por Dios. Hacerle su homenaje a don Andrés Bello. Hablar el castellano nuestro que es tan bello y tan rico. Que se fue un millón de años luz por delante del castellano que hoy se...